El Partido Republicano del Estado Indeciso desafía al gobernador democrata con un proyecto de la UART Ley Fronterizo al estilo de la UART Texas el combate por la seguridad y soberanía estatal. En un movimiento odas que sacude los cimientos políticos del Estado Indeciso, el Partido Republicano busca eludir al gobernador democrata y presentar un proyecto de ley fronterizo al estilo de Texas ante los votantes. La gobernadora democrata Kathy Hobbs se opone firmemente a esta legislación, desencadenando un enfrentamiento político que refleja las divisiones ideológicas y la lucha por el control del Estado. ¿Qué está en juego en esta batalla política? ¿Y cuáles son las implicaciones para la seguridad y soberanía estatal? El anuncio del Partido Republicano de presentar un proyecto de ley fronterizo al estilo de Texas en el Estado Indeciso ha captado la atención de todo el país. Este desafío directo a la autoridad del gobernador democrata resalta las profundas divisiones políticas que existen dentro del Estado y subraya la importancia crítica de la seguridad fronteriza en el debate político actual. ¿Podría este movimiento republicano cambiar el equilibrio de poder en el Estado Indeciso? El Estado Indeciso se encuentra en una encrucijada política donde las decisiones sobre la seguridad fronteriza tienen implicaciones significativas para la seguridad y soberanía estatal. El proyecto de ley propuesto por el Partido Republicano busca abordar las preocupaciones sobre la inmigración ilegal y fortalecer las medidas de seguridad en la frontera. Sin embargo, la oposición de la gobernadora democrata Katie Hobbs destaca las divisiones ideológicas y las tensiones políticas que rodean este tema crucial. ¿Cómo afectar a esta legislación propuesta a los residentes del Estado Indeciso y a su relación con el gobierno federal? En un momento de creciente preocupación por la seguridad fronteriza y la inmigración ilegal, los residentes del Estado Indeciso buscan soluciones pragmáticas y efectivas para abordar estos desafíos. El proyecto de ley fronterizo al estilo de Texas propuesto por el Partido Republicano ofrece una respuesta contundente a estas preocupaciones, enfocándose en fortalecer las medidas de seguridad y proteger la soberanía estatal. Sin embargo, la oposición de la gobernadora democrata resalta la necesidad de un enfoque bipartidista y colaborativo para encontrar soluciones duraderas a los problemas fronterizos. En medio de este debate político candente, es esencial que los ciudadanos del Estado Indeciso se mantengan informados y participen activamente en el proceso político. Desde aprender más sobre las posiciones de los candidatos y partidos políticos hasta expresar sus opiniones a través del voto y el compromiso cívico, cada individuo tiene el poder de influir en el futuro de su Estado y su país. Si desea seguir de cerca este emocionante desarrollo político y apoyar el fortalecimiento de la seguridad fronteriza y la soberanía estatal, no duden en dejar un like y activar la campanita para recibir más actualizaciones sobre esta historia en desarrollo. Amigos, el enfrentamiento entre el Partido Republicano y la gobernadora democrata Katie Hobbs por el proyecto de ley fronterizo al estilo de Texas en el Estado Indeciso refleja las profundas divisiones políticas y las tensiones ideológicas que existen en el país. A medida que estaba tal la política se intensifica, el destino del Estado Indeciso y su postura sobre la seguridad y soberanía estatal pende en el aire.